señores estoy contándolos uno a uno me refiero a los suscriptores que se van sumando para llegar a los 200 mil en la plataforma principal impolíticamente correcto si es la primera vez que ves está este contenido te invito a que te quedes hasta el final y si te gusta caramba regálanos o danos esa suscripción comparte los contenidos activa la campanita y acompáñanos a seguir creciendo también somos el otro canal de neody santos de radar 3.0 y también tenemos el programa de radio donde se cae el show crecemos gracias al apoyo de gente que quiere ver digamos la diversificación en la comunicación dominicana así que no nos queda más que decir gracias de antemano hipólito mejía junto a león el fernández y danilo medina entre otras figuras han sido invitadas a un diálogo que tiene que ver con un proyecto de reforma país ya hablamos en un capítulo anterior sobre el hecho en sí y la invitación que le hizo jose ignacio paliza a danilo medina y que la misma contó sin dudas con la con el aval del presidente luis abinader pero cuando se supo de esto no se hicieron esperar las declaraciones de hipólito mejía quien si bien es cierto que le pareció algo digamos positivo que se concite a todo el liderazgo nacional para algo tan importante como la reforma a un país entendiendo uno que ese proceso se está dando para bien porque caramba en tiempos de inclusión hablar de una reestructuración socioeconómica y quizás hasta cultural es imprudente cuando se hace excluyendo oigan bien cuando se hace excluyendo a sectores que históricamente se han mantenido arrinconados uno espera que en esta vuelta la cosa sea diferente pero a mí el punto es que hay unas declaraciones que hace el expresidente hipólito mejía diciendo que no lo sienten al lado de leónel fernández y las mismas que podrían ser amenas para muchos y para otros quizás bueno eso es hipólito pero miren las declaraciones abren las puertas o son el pretexto idóneo para hablar de por qué ese antagonismo personal histórico entre hipólito mejía y leónel fernández todo comenzó cuando hipólito llegó a la presidencia de la república y aquí comenzamos con un tema que pocas veces se ha tocado en la comunicación dominicana la enemistad no política ojo con eso porque en el caso de hipólito y leónel no se puede hablar de un asunto de que no que eso es política que ellos son amigos en lo personal y hipólito no quiere saber de leónel fernández ni como político y menos aún como ser humano pero qué fue lo que pasó bueno llegó el año 2000 llega al poder hipólito mejía ustedes recuerdan que en el primer año de gobierno se trató un tema en torno al caso peme que involucraba a funcionarios del pld entre los cuales estaba luís inchaustek y también félix el sí el senador es el mismo el senador félix bautista pero también leónel mucha gente no se imagina a un leónel fernández visitando la procuraduría general de la república pero eso llegó a ocurrir ese fue uno de los temas que trajo la discrepancia entre virgilio bello rosa e hipólito mejía virgilio don virgilio bello rosa fue el primer procurador que tuvo hipólito y don virgilio le renunció porque entre otras cosas hipólito mejía le dijo los expresidentes no se provocan y don virgilio bello rosa no estaba con esa vuelta le renunció al año creo que a los dos años y después vino víctor céspedes pero qué ocurre señores hipólito desde su perspectiva como presidente y ser humano entiende que no sólo protegió a leónel fernández sino que también que él permitió que el expresidente se manejase de una forma que llevase una vida despreocupada de temas económicos en pocas palabras hipólito mejía le tendió la mano a leónel fernández cuando éste en verdad lo necesitaba siendo un neófito en la política porque leónel nunca imaginó ciertos ciertas repercusiones que tendrían en él como expresidente algunas maniobras que hizo en el cargo de mandatario llega el año 2004 e hipólito mejía amén del aparataje de cómo salió de la presidencia e hipólito mejía cuando sale es evidente que él esperaba el mismo gesto de leónel fernández la misma protección y quizás ciertas facilidades que no tuvo y ojo con algo que esas facilidades si las tuvo en los gobiernos de danilo medina pero hipólito se quedó con la sensación de que leónel le fue ingrato pero además señores leónel le trancó o casi le tranca a un amigo del alma hernani salazar recuerdan ustedes el conflicto entre hernani y los vinchos pero también el asunto picó más cerca incluso a nivel familiar sí con el señor este apellido grullón que era un cuñado de hipólito mejía eso se quedó en rumores el detalle es que hipólito se sintió maltratado por leónel fernández y danilo medina que estaba al tanto de ese conflicto o de ese sin sabor o mal sabor más bien que tenía hipólito con leónel se encargó sobre esa base a partir del año 2012 de restablecer la relación con hipólito aprovechando el resentimiento que existía en papá como le dicen cariñosamente es por ello que esa relación antagónica entre ambos podríamos verla como un trauma un trauma humano que hipólito mejía no pudo superar porque si bien es cierto que tú te sientes traicionado o sientes que leónel fernández en sus gobiernos no te trató a ti como tú lo trataste con él a la altura de vida caramba quizás eso no sea motivo suficiente para que tú te pases el resto de la vida diciendo cosas de e incluso hablando de que no vas a permitir que te sienten al lado de él y hablando de danilo e hipólito adivinen ustedes quién fue que hizo lobby lo vino para que danilo medina estuviese en ese evento se los dejo de tarea pero no van a tener que usar la imaginación a gran escala www.automovilesrd.com es la forma más fácil y cómoda de dudar con el vehículo que quieres al precio que más te conviene puedes entrar ahora mismo a www.automovilesrd.com todo un inventario de los principales dealers de república dominicana con decenas de vehículos podrás comparar features prestaciones y precios www.automovilesrd.com el auto que te conviene a solo un clic de distancia vámonos ahora a una parte interactiva en impolíticamente correcto voy a hablar un poco un elemento del juego de poder muy pero muy poderoso se podría decir que es uno de los cinco empresarios más poderosos de república dominicana es joven o relativamente joven y me está preocupando este muchacho porque hace años que vengo advirtiendo en él que tiene el comportamiento el accionar de john dupont pero yo pensaba que era una mera coincidencia pero pasan los años pasan los meses y el hombre fisonómicamente se parece a john dupont habla como john dupont y etcétera etcétera y eso me preocupa pero me preocupa bastante porque si él lo que quiere ser es el john dupont dominicano habría que ver que se cuide la gente que está en su entorno porque el asunto podría terminar en desgracia google el nombre de john dupont podría hablar de esa familia que era digamos competencia con los rockefeller que se diferenciaban en que los rockefeller amén del tema de la gran fortuna que tenían pero tenían a su vez también un poder en lo mediático que no tenía la familia dupont a pesar de su poder económico y en república dominicana eso podríamos reflejarlo en dos familias muy poderosas una de ellas que no tiene tanto dinero como aquella pero si tiene el poder en el ámbito de los medios de comunicación al menos el nivel de radio televisión que más y periódicos pero la otra familia en ese sentido se quedó acéfala y el john dupont dominicano pertenece a esa familia yo quiero que usted me deje en la cajita de comentarios quien usted cree o sospecha de que es la persona a la cual me estoy refiriendo ese empresario poderoso cuando hablo de el john dupont dominicano porque es evidente ya que ese señor sueña con ser john dupont pero cuando usted analiza la biografía de este magnate se da cuenta de que ese sueño de este empresario dominicano podría terminar en pesadilla miren señores y hablando de familias de poder en nuestro país yo a veces uno uno se sorprende con las cosas pero miren están alentando a milagros ortiz bosch esto es una locura a que sea candidata presidencial esto que reitero es una locura va de la mano de la familia vicino todo el mundo sabe para nadie es un secreto en este país que milagros ortiz bosch tiene una gran relación con la familia vicino pero yo no creo que esta familia entienda que doña milagros tiene chances reales de ser una candidata de peso en la competencia por la presidencia es una locura lo repito pero es interesante porque podría servirle políticamente a una finalidad que ellos tienen y que tiene que ver con otros candidatos por eso la lectura que hago de esta barbaridad es que se estaría utilizando como preservativo a doña milagros para fragmentar el voto interno en ese partido para hacer más débil si es que cabe la palabra débil una repostulación interna del presidente luis abinader las cosas entre la familia vicini y luis no están bien no están armoniosas y el asunto iría por ahí pero vamos a adentrarnos un poco más en este análisis en otro capítulo el juego de poder de la familia vicini para aguarle la fiesta de la reelección a luis abinader